¿Qué tal? Por acá Joseph Flumeri, DJ productor musical de la ciudad de Valencia, Venezuela y quiero invitarte a que estés activo con las redes de High Studio quienes están haciendo un trabajo increíble por el talento al apoyo nacional porque pronto estaremos hablando de lo que estamos haciendo para mantener la música 100% hecha en Venezuela ¡Gracias!